¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Un buen balón! ¡Y opedre! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? Bueno, me suelo quejar de la defensa, pero esta vez voy a elogiar el pase y el desmarque, sobre todo. Se han entendido a la perfección. Balón al jugador solo. ¡Gol! ¡Consigue salir! La defensa debe replegarse. ¡Le pega! ¡Vuelve intentando! ¡Gol! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! Solo ha cobrado un torneo. ¡Nos han pillado! ¡Prueba! ¡Qué tira! ¡Gol! ¡Épico! ¡Menudo pepinazo! ¡Al fondo de la red! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Tiene que bajar el ritmo ahora! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Podría animarse a disparar! ¡Va por el gol! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! ¡Ahora que tiene el balón puede ser! ¡Ahora que tiene la buena ocasión! ¡Sí!